...amplía el marco, por supuesto no les digo el parque industrial porque bueno, los parques industriales no se están rigiendo por esto porque tienen una normativa provincial que los regula, pero bien podría ser uno de estos barrios con un destino parecido a un parque industrial pero privado. ¿En ese caso si no quisiera afectar unas actividades de la catata que dice la sociedad para decir que tiene específicos una vivienda? ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, dentro del barrio ese uno no puede, su lote, hacerlo... No, 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 claro, claro, porque precisamente la característica de estos barrios, por eso yo jamás iría a vivir a Rumenco, uno no puede ni soplar fuerte. Dice, no, si el chico anda en bicicleta tiene que llevar el casco puesto, tiene que llevar los reflectores y usted no puede caminar por el borde del camino interno y usted tiene que cortar la plantita de este tamaño y su planta no puede supersear. O sea, tienen una regulación interna que cuando uno la lee de entrada dice, yo no me voy a vivir acá. No, 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 yo porque quiero mi libertad, es decir, allá por ahí uno va a hacer un asado, hace mucho humo y le cae una multa. Exacto. Yo fui en el Centro Cultural Seriano y estuvo el escribano Escatolini y hablaba sobre la idea de la cual dice que se puede... ...y en todo, con otro corte o otro cadáver social que no sería precisamente el de los barrios cerrados. Esto, un nuevo parcelamiento también, que estaría en esta figura, tipo como caso especial. ¿Un nuevo parcelamiento para qué? Para viviendas. Sí, sí, lógico, lógico, lógico. Con más razón, todo esto tiene que... Que vaya acá de normativa provincial. Lo que está pasando es la reglamentación de sala, y el mismo lo explicaba, dice que puede haber terrenos de hasta 7,50 de ancho y cumplir una supervisión mínima a 150 metros. Claro, la parte, digamos, en ese aspecto no la domino como para decir medidas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay barrios, algunos barrios de este tipo que tienen un perímetro de 700 kilómetros. Para darle una ciudad de pueblo de 700 kilómetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, que no afecta. Que tiene viviendas... Sí, sí, para mí eso está afectado, es un barrio privado, o un barrio náutico, pero seguramente, casi con total seguridad, no está afectado a propiedad horizontal, porque en ningún momento, en todos estos años, la gran mayoría estaba afectado a propiedad horizontal. Y se lo llama propiedad horizontal especial por un motivo, que antes no estaba y ahora sí está. Ahora, ¿por qué motivo? ¿Por qué? En el régimen de la verdadera propiedad horizontal, en el régimen de la verdadera propiedad horizontal, ¿yo soy el dueño del terreno? ¿De quién es el terreno? De todos. Ni siquiera es del consorcio, es de cada uno de los consorcistas en la medida de su porcentual. ¿Bien? Ahora, pero sí yo soy dueño de esto. Hasta antes de esta reforma, el que tenía una vivienda, por eso muchos no se afectaban a propiedad horizontal, el que tenía... A partir de ahora, el que tiene una vivienda, un emprendimiento, un conjunto habitacional, pasa a ser dueño del terreno, como en una vivienda individual o multifamiliar en cualquier barrio de la ciudad. ¿Por qué? Porque la nueva normativa dice que son comunes únicamente las partes de la circulación, el terreno donde está la circulación, el terreno donde está la cancha de tenis, donde está el salón de usos múltiples, donde está el gimnasio, donde está el clubhouse. Pero eso significa que le está dando carácter de propiedad privada al terreno donde yo tengo construida mi casa. Si se omite, ahí lo excluye. ¿Cómo? Si se omite a hablar de eso... Claro, correcto. ...la concreta exacta. Correcto, exactamente. Al no decir que es común el terreno, como lo dice en la parte de la propiedad horizontal, por esto esto es una propiedad horizontal especial, el terreno pasa a considerarse propiedad privativa del dueño. Una consulta. En el tema de estos casos, ¿se pueden transformar unidades funcionales de terrenos baldíos? Los de baldíos son unidades funcionales de terrenos baldíos. Claro, claro. Bueno, precisamente, precisamente, es decir, provincia de Buenos Aires fue precursora en un montón de desarrollos urbanísticos, en un montón de desarrollos urbanísticos que contradecían la Constitución, porque la creación de un derecho real es propio de un código de fondo, que es un código civil. Sin embargo, la 8912 y este decreto reglamentario que les mencioné recién, estaban generando nuevos derechos reales, cuando en realidad eso tenía que venir de una legislación nacional. Pero nunca pasó nada, ni va a seguir pasando nada. La pregunta, entonces, me... Es que uno no puede sobrevivir una tierra baldía, pero no se puede sobrevivir... Sí, correcto. Bueno, a eso voy a la respuesta, a eso voy. Bueno, cuando se habla de propiedad horizontal, siempre se habló de... Porque lo dice, lo decía la ley 13.512, se habló de edificio construido. Pero existen normativa provincial desde hace muchísimos años que permitieron afectar a propiedad horizontal edificios en construcción. Entonces, se hacía el reglamento de propiedad, se hacía el plano de subdivisión, como si todo estuviese construido y se afectaba a propiedad horizontal. Que de acuerdo a la ley 13.512, no podía, porque la ley 13.512 habla de edificio construido. Tenía que estar materialmente, teóricamente, tenía que estar materialmente construido. Ahora, respondiendo concretamente a la pregunta, en materia de conjuntos inmobiliarios, expresamente, en este caso, por eso también es una propiedad horizontal especial, expresamente dice que se puede afectar a propiedad horizontal, aun cuando no esté construido. Porque yo compro el lote y no hay nada en el lote. ¿Eh? Bueno, la ley de prehorizontalidad, que ahora no, digamos, no fue derogada, pero fue totalmente devaluada. Ahora, hasta la 17.924, nadie la cumplía, pero para nosotros, como para mí como abogado, era una poderosísima herramienta, porque cuando la empresa constructora o vendedora le reclamaba algo a mi cliente, yo le decía, mire, usted no afectó a prehorizontalidad, y de acuerdo al artículo 12 de la ley de prehorizontalidad, yo no le pago hasta que usted no afecte. Por más que el propietario estuviese en mora. Esta ley se deroga, la 17.924, que obligaba, desde el mismo momento que empezaba el pozo, el propietario, empresa constructora, debía informar al registro de la propiedad que estaba haciendo un pozo para hacer un edificio en propiedad horizontal, debía acompañar un proyecto de reglamento de propiedad, debía acompañar un proyecto de plano de subdivisión, y debía registrar a posteriori todos los boletos de compra y venta. Con lo cual, blanqueaban todo y nadie la cumplía. Pero, a pesar de que esta ley estaba en desuso, estaba vigente. Entonces, uno profesionalmente la utilizaba, cuando venía algún reclamo de la empresa constructora por falta de pago o algo, uno invocaba el artículo 12. Y había habido un artículo que después fue derogado, que establecía sanciones penales de prisión para aquel empresario constructor vendedor que no hubiera afectado a prehorizontalidad, porque esta ley nace en una época en la cual en Buenos Aires se habían hecho muchísimos pozos, se había cobrado todo, y el pozo quedó y la persona propietaria vendedora constructora se había ido con la plata. Entonces, de esta manera, con esta ley, se garantizaba que, si la obra no seguía, el comprador no pagaba. Ahora, esto se derogó todo. Y lo único que queda de la ley de prehorizontalidad, ahora en el Código Civil, es la obligación del empresario vendedor, del empresario vendedor, de contratar un seguro que cubra al adquirente de los daños y perjuicios y de la devolución del dinero que puso si se frustra la continuidad de la obra. ¿Qué es el seguro de la opción? Un seguro, pero no establece, habla de una tasa de interés que no la establece, no establece qué tipo de aseguradora debe ser, aseguradora debidamente calificada, una aseguradora oficial, o sea que es prácticamente una desprotección del adquirente. Pero el tema de la contratación del seguro, hasta luego, ya formaba parte de una tendencia doctrinaria. También tenemos que reconocer que la 19.724 no la cumplía ni el 5% de las empresas constructoras. Las características de un conjunto inmobiliario son cerramiento perimetral, estado de indivisión perpetuo, la existencia de un reglamento de propiedad, la existencia de un régimen disciplinario y la obligación de pagar expensas. ¿Bien? Admite el tema de las unidades en proceso de construcción, debe haber una normativa reglamentaria que establezca cómo es el régimen de los invitados, cómo es el régimen de utilización de los sectores comunes por parte de invitados, establece una prioridad, si bien no existe el derecho de admisión, no existe un derecho de admisión, si se establece que una persona que quiera vender debe previamente informarle al administrador de este derecho de propiedad horizontal especial, debe informarle quién va a ser su comprador y cuánto es el valor de su venta, porque tanto el consorcio como los demás propietarios tienen una opción de compra en similares condiciones. Claro, lo que pasa es que no se puede comparar con el régimen de Estados Unidos porque en Estados Unidos no existe la propia horizontal. Bueno, no es el propio horizontal, pero es una identidad de la propia horizontal. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Algo parecido. Pero en el régimen de Estados Unidos... Por ejemplo, en el régimen de Estados Unidos, que no existe el régimen de la propia horizontal, sino que uno tiene un contrato por 99 años, por ejemplo, si existe este derecho de admisión. Entonces pueden resolver, no, fulano de tal color, de tal nacionalidad, viene de Pakistán... No, correcto. Pero no prestamos conformidad para que esté dentro de este edificio. Eso no se da, pero sí hay una prioridad de compra. Y toda la otra regulación, que se habla de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar, y hay un tema que es fundamental en este sentido, porque a veces hemos visto algunos administradores non santos de Mar del Plata que automáticamente aplican una multa y se la bajan por expensas. Por ejemplo, porque los propietarios se reunieron en el hall del edificio para confabular en contra de él. Entonces le aplica una multa de 10.000 pesos y se la baja por expensas. Esto, por supuesto, que es casi un delito, porque lo mismo que en los conjuntos inmobiliarios, que hay un régimen disciplinario, todo parte de la base de garantizar el derecho de defensa. Entonces, ¿quién va a ser el juez? Bueno, se crea un organismo que va a ser el encargado de juzgar. Tiene que haber un denunciante que diga, no, vengo a denunciar a fulano de tal porque hace asado y me tira el humo. Entonces, se le tiene que dar traslado a la otra parte, la otra parte ofrecerá pruebas, todo como un proceso judicial, pero interno, y en definitiva, el que resuelve es este órgano elegido. Es el que aplica la sanción. Sanción esta, que como reviste naturaleza penal, nunca puede quedar ahí. Puede ser recurrida mediante un amparo, mediante otra vía procesal, ante la justicia, que es quien debe definir, porque una multa reviste naturaleza penal. Y por el artículo 8, el pacto de San José de Costa Rica, esto tiene que tener una doble instancia y tiene que tener una garantía judicial de ser oído. ¿Cómo? Sí, sí, claro, tendrán que probarlo, tendrán que probarlo, tendrán que, el que hace la denuncia, tendrá que acompañar fotografías. Pero si tiene un momento, en el caso del doctor Rodríguez, ¿no? O sea, si el reglamento tiene un oído para dar mascotas, se sabe que anda que un animal no la puede ser. Bueno, el código... El reglamento estaba en el reglamento, que no se podía tener mascotas, porque en el ascensor de servicio decía, ascensor para mascotas. Greggio, su personal no es. No, pero el otro, el de Vicky Chipolitaquis, que le habían puesto en el ascensor prohibido entrar los gatos, y ella se dio por aludida. Eso está filmado, eso salió en todos los medios, ¿no es cierto? El tema de las mascotas, porque el régimen de la propiedad horizontal, en cuanto a las molestias, en cuanto a las molestias que pueden generar los propietarios, dice que toda esta convivencia no debe superar la normal tolerancia. No dice norma siram, tal cantidad de ruido, el perro que circula. No deben superar la normal tolerancia, partiendo de la base de que todos saben que si viven en propiedad horizontal, van a tener que tolerar algo. Entonces, en este caso de las mascotas, si el reglamento dice que puede hacer mascotas, que puede haber mascotas, pero se detecta que la mascota anda suelta por los pasillos comunes, y hace todas sus necesidades donde no tiene que hacer, o ladra por la noche, o ladra por la mañana, esa mascota puede, mediante un proceso judicial, ser excluida. Todo depende si molesta o no molesta. Así que con esto finalizo. ¿Se puede bajar por internet? ¿Cómo? ¿Se puede bajar por internet? No, sí, sí, se puede bajar, sí, por supuesto, no, no, esto está desde hace tiempo. Y sigamos con las preguntas. Ahora, 15, 20 días, con la alcuna que hubo, salieron un par de barrios a reclamar lo que es el estupamiento de un agujo causante del grupo. En ese caso, eso hoy que es una sociedad anónima. Claro. Y no es un PH todavía... Correcto, correcto. La afectación hacia terceros, ¿por quién corre? Y la sociedad anónima. Después, la sociedad anónima eventualmente va a tener un pasivo. Si estamos hablando, hipotéticamente, si le inicia una demanda de daños. Los vecinos, ¿por qué a ese concurso? O un lindero. Vamos a suponer que por la inundación tiene una afectación, inicia una demanda, se condena a la sociedad anónima. ¿De dónde va a sacar la plata de la sociedad anónima? De todos los integrantes. De todos los integrantes. Llama a una asamblea, dice, mire, tenemos un pasivo de 500.000 pesos, y eso cada uno lo tiene que pagar. O sea, en definitiva, a la larga, termina de esta manera, de la misma forma que nosotros. Es decir, cuando uno ve los juicios contra el Estado, en la partida presupuestaria, dentro de dos años, eso baja por impuestos. O sea, lo terminamos pagando nosotros. y en la sociedad anónima pasaría lo mismo. ¿Y cómo son las escrituras de un grupo? Es la cesión de una acción. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo hacer? Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, ha salido varias denuncias, que hay un ministerio de trabajo, van a revisar las obras, donde más de uno hace trabajos ahí, y se encuentran con la conducta, tiene un personal enero, o no apunta con él. Entonces, los tipos, que van en cuatro o cinco horas a la inspección en la puerta, para que todo... Bueno, ¿en el caso de que haya un accidente? El que está construyendo. Sí o sí, es el que está construyendo. Claro, claro, Porque precisamente le está construyendo el sub, sub y vía, está ahí, no hay responsabilidad de la sociedad anónima. Bien. ¿Y si el accidente, en vez de la tienda, en el lado, en donde está, está construyendo, es una situación común? ¿Qué accidente? ¿Y la sociedad? ¿Una camioneta? ¿Cuándo sale, tú ves un chico. No, no, tendría que ser un accidente ocasionado por una de las camionetas del complejo. Ah, no, 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 la sociedad anónima. O alguien que se ahoga en la pileta. O alguien que se ahoga en la pileta. O un encocado que se cae. Bueno, ahí sería responsabilidad del propietario que está construyendo, del arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de daños y perjuicios generados en sectores de propiedad común. Ahí tendría, la demanda se haría contra Rubencon, sociedad anónima. ¿Una chapa que se huele y afecta...? Bueno, no, 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 si esa chapa se vuela pero es de una casa particular, va a tener que responder el dueño de la casa que está construyendo. Si la teja que se vuela es del clubhouse, la demanda va a ser contra la sociedad anónima. en este caso, en este caso, y el titular es la sociedad anónima, usted tiene una... Ah, va a figurar a nombre suya como está su departamento. Claro, como está... Perdón, estaba hablando de la espalda. Claro, va a estar como unidad funcional integrada por los polígonos tal y tal con el plano de subdivisión, el reglamento de propiedad. ¿Se puede venderlo? Sí, sí, claro, lógico, por eso yo estoy, digamos, a lo mejor imbuido un poco del criterio latino-occidental, yo quiero tener mi escritura que diga que es dueña de esto, ¿no es cierto? Es lo que dice ahora la nueva legislación como obligatoria. Porque eso sería un poco para los lugares que realmente son casi todos los que están bastante que no se puede subdividir, no se puede lotear, digamos, esto estaría algo como un intermedio. Yo tengo la escritura de una unidad funcional que es un lote. Sí, sí, claro, claro, seguro. Además, otra ventaja que tiene para este tipo de conjuntos inmobiliarios es que hasta ahora la posibilidad de cobrar, entre comillas, las expensas era muy difícil. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un juicio ordinario. Ahora, al afectarse a propiedad horizontal, la expensa se ejecuta como se ejecuta en un departamento que dentro de las 96 horas embargamos en el departamento. y antes no se podía porque como no estaba afectado a propiedad horizontal tenían que iniciar un juicio ordinario con prueba del contador público que sacrifique los gastos que había hecho que fulano no pagaba y entonces el recupero de los pasivos en favor de la sociedad demoraban años. por lo general este tipo de conjuntos se asienta sobre material vegetal que sea existente digamos en el hecho de que o son antiguos cascores de esta ánsea o son forestaciones antiguas de material forestal quien es propietario y quien es responsable de eso responsable es para mi estamos hablando de afectado a propiedad horizontal por ejemplo pero responsable en una afectación a propiedad horizontal a propiedad horizontal en propiedad horizontal es responsable el consorcio porque ahora no va a ser una sociedad anónima ni una sociedad civil va a haber un consorcio de propietarios que es una persona jurídica si se cae un árbol va a ser y mata a alguno va a ser responsable el consorcio de propietarios como va a ser responsable el consorcio de propietarios con esta chica que se accidentó ahí en el centenario y el mantenimiento corre a cargo del principio del frentista depende si está ubicado en un sector común o si está ubicado en un sector privativo de la misma manera la arboleda si está ubicada en una unidad privativa va a ser responsable esta persona lo mismo que los árboles de la calle si pasa árbol algo con un árbol de la calle va a haber dos responsables la municipalidad que es la propietaria y el frentista por falta de mantenimiento si está dentro de su propiedad privada parecería que sí parecería pero no no les puedo de todos modos según la ley obviamente no lo dejaré bueno pero no solo la ley de medio ambiente según estos reglamentos disciplinarios hasta le dicen cuánta agua le tienen que tirar con el rociador a las plantas que usted tiene o sea no se podría porque dejando de lado la ley de medio ambiente lo que se protege en este tipo de emprendimientos es el entorno entonces ahí le dicen usted no puede podar y si poda tiene que contratar a fulano y tiene que tener o sea hay un cuidado en ese sentido que lo establezca o no la ley de medio ambiente que está en el en el reglamento por eso como usted decía que es cada propietario puede mantenerlo en realidad la realidad es que hay una empresa que hace el mantenimiento de todo porque si no es imposible cada uno tiene uno poda corta hace lo que quiere pero si está afectado la ley de reserva forestal no puede hacer nada no es que reserva forestal no debería estar habitada eso es una contradicción bueno pero hay zonas que son reserva forestal y tienen vienas entonces no te permiten sacar árboles o si querés poda tener que pedir permiso y me parece que el country si no está afectado en reserva forestal puede poner reposado es digamos un poco debería en la norma es cierto ese consorcio debería ser como cargarse de un periodo de que se mantenga todo en el reglamento con demanda de que se quede la legislación porque la municipalidad es propietaria porque está en un dominio público que es la vereda y bueno tendría como se desliga uno mandándole carta documento a la municipalidad diciéndole señores miren que acá hay una rama que se está por caer y que vengan a podarla entonces yo me estaría en principio liberando bueno hay una preguntita más que quieran hacer sobre el tema son las 8 y media y el doctor ha hablado durante dos horas entre todos cualquier cosa yo les dejo anotado acá miren cualquier duda que tengan por lo que dijo acá la arquitecta de decantar este es mi correo para variar ph cualquier duda que tengan de lo que se charló como bien dice acá la necesidad de decantar lo que vimos hoy me escriben un correo y yo a los 10-15 minutos les estoy les estoy contestando gracias Gracias.